Graciela, queremos saber cómo continuar las actividades, sabemos que enero fue un mes prácticamente de descanso, las misas en la capilla, por otro lado, bueno, Alanón que todo el año está trabajando, cambió el horario, cambió los días, ¿cómo están? Hola, Vale, ellos siguen con los mismos días y horario, martes y jueves, 19.30, nosotros con las misas seguimos enero, o sea, no tenemos vacaciones, domingos a las 10 horas, todos los domingos a las 10 horas, creo que hasta marzo va a ser ese el horario. Y ahora se incorporó una nueva actividad que es costura, esta chica Sandra Pérez está dando cursitos de costura los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 y de 13.30 a 16.00 o 15.40 por ahí, por inscripción. Los domingos pueden ir ahí en ese horario, creo que ya estaba con los cupos bastante completos, pero iba a ir agregando días si era necesario. Miriam González con sus talleres de cocina de verano, queda en febrero todavía y después ella comienza otra vez con cocina y repostería en marzo. Eso sería lo que estamos ahora en el verano trabajando, o sea, no se descansó, siguen las actividades. Veo que febrero viene muy intenso. Sí, sí, viene bastante. Sandra está muy contenta con la repercusión que tuvo de su, la inscripción para costura. Ella cobra 500 pesos por mes, son las tres horas esas por semana, una vez por semana. Así que quien quiera que le guste, también hay para niños los días viernes a la mañana, tiene para niñas. Así que bueno, ella los espera ahí en esos días y horarios si alguien quiere inscribirse todavía. Bueno, te consulto con respecto a lo que es las misas. ¿Febrero se da? ¿En qué horario la misa de San Blas fue el domingo pasado a las 10 de la mañana? La misa de San Blas fue el domingo pasado a las 10 de la mañana y seguimos todo febrero a las 10 de la mañana. Después sería en marzo el cambio de horario. También estamos reducido de sacerdote, ya que como sabrán el Padre Simón no se encuentra en la Argentina, fue a visitar a su papá, que no está muy bien de salud. Así que estamos con el Padre Ricardo, el Padre Ryan y bueno, repartiendo sellos un poquito entre la parroquia, por ahí las capillas de afuera y acá nosotros. Así que seguimos con ese horario de las 10. Bien. El salón, ¿a cuánto se alquila y han podido incorporar algo más? Porque sabemos que ustedes siempre que pueden iban comprando incluso algunas comodidades anexando a este lugar, ¿no? Bueno, lo último fue el freezer, pero no, freezer, tablones, silla, cocina, horno y estamos cobrando 2.000 pesos. Lo que nosotros tenemos es que no ponemos horario por ahí, si lo alquilan es una tarde completa o no tenemos un límite de horario, por ejemplo. Así que, y 2.000 pesos el alquiler. Bueno, recordemos que, ¿para cuántas personas es el cupo de este lugar? Y bien ubicada, 60 personas, bien ubicada. Este, por ahí 70 también, pero así para buena ubicación, para una fiesta familiar, 60 personas tranquilamente. ¿Qué incluyen esos 2.000 pesos, recordemos? El freezer, horno, cocina, tiene una pequeña churrasquera, tablones y sillas. ¿Alguna mejor edilicia en la iglesia o alguna adquisición? Por el momento no, estamos viendo a ver qué podemos hacer para recaudar fondos y siempre algo se necesita. Y vamos haciendo los pequeños mantenimientos de, por ahí, una cerradura que se rompe, que también tiene su costo, pero por el momento no tenemos todavía algo más grande proyectado. Si, si se proyecta algo, va a haber que hacer algún evento, alguna cosa para recaudar fondos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Vale.